Estamos avanzando a pesar de la difícil situación que estamos atravesando económicamente y bueno, por suerte el municipio ha interpretado el pedido del Centro de Comercio e Industria de la Banda de ayornar todo lo que sea el microcentro y se está a un ritmo importante llevando a cabo las obras. Esto es un sistema público que el municipio está cumpliendo y privado que es la parte donde nosotros vamos a tener que empezar a trabajar para hacer un asociativo más convocante hacia este centro comercial. Es decir, poner en valor la obra realmente porque evidentemente el tránsito controlado, la posibilidad de que las veredas estén en el mismo nivel de las calles, hace de que sea mucho más confortable, de menos riesgo para transitar y mucho más convocante. Se trabajó primero dos cuadras sobre la Pellegrini, la Sarmiento son dos cuadras, Alén se está terminando, se terminó también dos cuadras, lo que hace que quede lógicamente, perdón, lógicamente el corazón mismo del microcentro que sería el mercado. La idea es que el municipio siempre le pedimos de que lo actualice, que lo refacione y se trabajaría dos cuadras más sobre la calle Rivadavia. Entonces eso ya está en las obras, ¿no? O sea, si uno pasa, la va a ver, son obras modernas, hay bancos a donde se puede sentar tranquilamente la gente y las familias que nos visiten, sectores a donde las confiterías tendrían que pasar y los bares tendrían que pasar a ser importantes en ese sector, en las propuestas, y bueno, y sería ese microcentro mucho más convocante.